hola a todos cómo están soy erica espero que estén muy bien yo les traigo esta rica salsa verde que espero que les agrade y la preparen vamos a utilizar un diente de ajo una pedacito de cebolla tres chiles que ya los tengo tatemados al igual que ocho tomates verdes o tomatillos también le voy a agregar unas ramas de cilantro vamos a ocupar aproximadamente la mitad de un vaso de agua para que éste nos ayude a licuar y no quede tan espeso le vamos a agregar sal y lo vamos a llevar a licuar en esta licuadora me da la opción de ir moliendo de poco en poco y así poder saber yo cuánto es lo que yo quiero de espeso y pues así es el resultado de esta rica y deliciosa salsita verde que espero que les agrade y la preparen en este momento yo estoy haciendo unas ricas gorditas de migajas así que esta va a ser su acompañamiento espero que les agrade en la preparen y me manden su receta a cualquiera de mis redes sociales y no olviden suscribirse que es completamente gratis también activar la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún vídeo dejarme alguno de sus comentarios qué es lo que les parece en las recetas y que les gustaría ver también les comento que estoy en tiktok por si gustan seguirme por allá nos vemos que estén muy bien hasta la próxima adiós